Estamos queridos amigos, un abrazo grande para toda la gente de la página de Plumas Verdes Gracias por acompañarnos en la despedida de lo que fue el 16 de diciembre Pero hoy estamos en Reyes, aquí los domingos Todos los domingos la temporada de verano con toda la gente de Plumas Verdes ¡Arriba! Todas las palmas arriba señores Es el año nuevo aquí en Tuján Fiesta de alegría, fiesta de la paz Hay que reír, hay que cantar Rondidas las manos, reír y cantar A ver, levantar las copas Vamos a brindar Por el año nuevo, ir a Navidad Porque alzar el mundo siempre dicha y paz Porque alzar el mundo siempre dicha y paz ¡Vilo Plumas Verdes!